Toma de mí lo que quieras tú Solo quiero algo más de ti Nada existe si estás presente tú Aquí sin condición Oigo los latidos de un corazón No sé si serán sonidos de amor No es que quiera o no quiera Tu cariño No te hagas ilusiones Estaré un momento Para hablarte de mi sensación Nunca entiendo bien lo que quieres tú Y cuál es tu plan Escucho tu voz Dime que me quieres mintiéndome Ya conseguiré que sea verdad No es que quiera o no quiera Tu cariño No te hagas ilusiones No te hagas ilusiones Si supiera el camino Para hablarle a tu corazón Toma de mí lo que quieras tú Solo quiero algo más de ti Solo quiero algo más de ti Toma de mí lo que quieras tú Solo quiero algo más de ti Solo quiero algo más de ti 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 No te hagas ilusiones